Música 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 Venimos al Happyland En el pupito para que juguemos Vamos po Vamos a entrar Para que el pupi juegue Va a ser un día De diversión pupial En esas cositas de ahí yo creo Vamos a buscar por acá Mira Joaquín Uno salgado Todos tenemos que jugar los de allá ¿Cuál es? Ya hay una play 5 Pero en tus sueños uno gana salgado Sabes que te Hacen perder toda la plata Mira En estas cositas Happy Kids Este yo creo que puedo entrar al pupi Las pelotitas Podrán Podrán Los espejos Veamos Voy a preguntar Mira ahí tienen Los resbalines Estatura permitida Desde los 85 centímetros Chucha el pupu La última vez que lo medí Medía 77 A ver Joaquín Para entrar a este La estatura mínima 85 centímetros ¿El Agustín cuánto mide? Debe estar en 80 Se quiere subir acá Se quiere subir acá Mi amor Ay que entretenido esto Joaquín Compramos una tarjeta y carguémosla No 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 ¿Quieres jugar a este? No 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 Déjame ir a comprar una tarjeta No A ver Tarjetita De pupu El pupu se quiere subir a todos los autos Pupi Subámonos primero Se quiere subir a todos los autos Se quiere subir a todos los autos Bienvenidos A ver vamos a mirar Vamos un poco Vamos No quiero salir de manejar Vamos La actividad de este ¿Quieres que la actividad de este? Cuenta 4.90 4.90 4.90 Cuenta 11.500 No puedo echar 10.000 No Pero si echas 10.000 Te daban de regalo 2.000 ¡Oh! 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 Maneja! ¡Maneja! ¡Oh! 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 Es que tendríamos que haber amarrado antes Pero como es chiquitito se va para delante Entonces asusta y los agarra al lado ¡Oh! Ah, mi pupu Corrió, lo bajé del otro y corrió a este Mira, te voy a subir a este, pero acá le tienes que abrochar Siéntate en un asiento A ver Agustín Oye Agustín No, pupu Abre, dale, start Oh Se terminó, vamos a otro juego Hay muchos más, pupu Como corre Quiero ir a todos los juegos, mis niños A cual querrá ir ahora, mi guapuita Este está bueno, pero es muy chico todavía Ah, quería el bus de Londres Si ¿Se subió solo entonces? Si Si Siéntate adelante, pupu Maneja, po Tienes que ser el conductor Siéntate ahí Siéntate aquí Hay que abrocharlo No, por acá, mira 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 A ver, se lo hay A ver, se lo hay Hola, señor conductor Ya están manejando, caballero No, no llega Cómo no llega Quizá hay que Ah, es que no llega al Manubio Me llega Para arrocharlo A ver, es que hay que soltarle entonces, po No se puede soltar, po Ya, no le cruzo Así que lo vamos a activar así nomás, po Veamos qué hace este bus de Londres ¿Cuánto va quedando? Pasó, no pasó Ah, sí No caché Eso es la firma, se ha firmado ahí la ventana Ah, pupú Ya acabó Agustín Se terminó y aplaudió Muy bien Vamos Venga, mi amor Ah, pupú Veamos si pasa eso ¿A esto? No, o sea, es que veamos Ahí tiene agua para medir A eso son cuatro milas aparte Sí, pues se paga No sé Empezó solo Pasó gratis, solo No, que yo sepa Le pasó una vez nomás Se acabó De nuevo Vamos Vamos Muy bien Con mucho cuidado La mano de la mamá ¿A dónde quieres ir ahora? ¿Te quieres subir al trencito? Ven Ven para que veamos si es que Pasas o no pasas aquí la prueba Mira, ven, ven, ven No, no hay posibilidades Está corriendo ¿Te quieres subir a esta? No, no hay posibilidades ¡Ojo! Iba corriendo al tren, pero ganaron Ven Pupito, ven Agustín Ven, ven, ven No, 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 no Agustín, ven para acá Después iba a grabar que la moto seguía andando Y justo paró Pero después de mil años todavía andaba Al Agustín lo medimos para ver si podía entrar a esos juegos como a la fresco Y no puede Le faltan centímetros, qué pena Al tanto que le gustan los resbalines y las pelotitas Le hubiera dejado chancho dentro de eso Pero bueno No hay que hacer Está bueno este Ah, está como malo ¿Quiere pagar con el hallaz? Alguien quiere ver si es que Podemos Ah, el copyright Yo lo hice Y le pegué a la caja Pensé que tenía que pegar a la caja Y no, porque le pega ahí en los hoyos No, es muy pesado Si, que le puse el play Pues no va a poder Es claro, la va a girar No 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 Oye, pero tampoco Pero entonces es que si entras Fíjese se gana No sé ¿Te voy a intentar de nuevo? ¿Cati, aquí cómo se hace? Ah, lo he hecho ¿Quieres ver que pasa así que lo empujaría o no? Lo hemos intentado, viene de veces Queda 4.000 No sé Ahora lo hice yo y casi, casi, casi Casi se es Pero no sabemos si la hueá Si entra así o si te lo ganaste O ya me decima es más trampa Yo creo que si entra así o así Porque si no, cómo va a ser Yo creo que por ahí No Ahí está No No Centímetro Qué manera de gastarnos todo el plato en esta hueá Pero hemos estado tan cerca A ver Joaquín, concéntrate Ni un milímetro más No Estaba muy abajo Ah, se quería atrás Y ahora después de Votar toda nuestra plata en el Play 5 Que no nos llevamos Vamos a subir al Serenal Pop Que es la última que nos queda de plata en la tarjeta Así que Nada Nos quedan como 700 pesos Que está 600 pesos Así que ahí que vamos a quedar en la ruina Puch Estuvimos tan cerca Así ¿Cómo? Salía el salto de 2.100 ¿En serio? Qué raro Se no, ¿no? Sí Nos queda más plata entonces Qué raro Vamos a intentar de nuevo el Play 5 Que maneja muy bien Pupu Ya nos vamos del Happyland Porque se nos acabó el saldo Aunque ahora decía que nos quedaban como 2 lucas Y antes sabía que nos quedaban 600 pesos Entonces no cachamos Nada Mira, esta plata funcionando sola Quería verse que La vas a ir a iniciar antes Pero perdón Mira Sí, tú querés que Agustín, ven para acá No, no Ahora sale que nos irá Ven, 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 ven Agustín Vamos Agustín, vamos Chao, pupu La mano de la mamá Vamos, vamos Agustín Pucha, qué espesado Pudiendo la mexicana, Joaquín Chao, Agustín Chao, Agustín Chao, pupu Chao, chao, Agustín No están ahí con nosotros, Joaquín No están ahí con nosotros No están ahí con nosotros No lo veo ¿Dónde se metió este niñito? Hasta aquí Oh, mi bicha Vamos Vamos Ven, vamos a los juegos de arriba Vamos, el resbalín de arriba Vamos a ir al resbalín y después vamos a ir a buscar un busito para comprarte en Un replay ya Ahora sí vamos Este niñito Ahí saldrá un dinosaurio Yo creo que es imposible Ya vamos Mira, Agustín, ¿dónde llegamos? A los juegos Esos juegos Esos juegos que a ti te gustan Mira Oh, los juegos Mi vida Está contento, mi amor Vaya los juegos Vaya Después de los juegos vamos horrible porque va a estar cansado Entonces ahí lo dejamos en el coche y va a estar sentadito, tranquilo Ha corrido todo el día, está feliz Sí, pues sigue viendo altas veces Está muy contento, está muy contento mi huevuita Te saco el gorro Está aquí el gorrito ¿Por dónde vas a tirar? Por aquí Oh, qué felicidad Hoy día no pensaba hacer un vlog De hecho De nada Pero como se nos dio la posibilidad y no veníamos para acá a jugar Hola, mi amor Vamos a jugar al mall Y es la primera vez que el Pookie Como está jugando así como jugó Porque la última vez que lo llevamos fue en Puerto Vargas Que llevamos un ratito y entró como un paso de niños nomás Entonces hubieran dos juegos que han ayudado a pasar Mi primera vez que él se escorría y él elegía sus juegos La primera vez que él vive como algo así Entonces Para guardarlo Para el recuerdo Aparte de usted Para mostrárselo a usted Aparte para nosotros tener este día guardado En nuestra memoria O sea, no solamente tenemos el video En el video también Está bien pulpito Ya Oye, ¿y tú? Anda corriendo como un loco para todos lados Cuidado, cuidado Está persiguiendo a las niñas Quiere jugar con las niñas Oye, ¿tú, niñito? Oye, ¿tú, niñito? Agustín Agustín Está como un loco El Joaquín fue a comprarse una hamburguesa para llevar para la casa Bueno, fue al burger Justo la única hueá que está llena Está todo pelado y el burger está lleno Debo confesar Que estando aquí en el patio de comida Me estoy antojando un montón Un chingo Y estoy así al borde De comprarme Un Sadwell de 15 Yo siento que todas estas cosas que uno come aquí en los patios de comida Como que lo más sano Y lo más saludable, por así decirlo Es el Tommy Vines El Sadwell igual depende de las cosas que le pongáis El pan es como lo Ay, mi amor Se cayó El pan es como lo más Malo Pero igual Tiene una mujer en gruaps y cosas así Y yo le pongo puras verduras Pero me estoy autoconvenciendo Para ver si me como uno O unas mascaguitas por último Me compro uno de 15 Y me como dos mascaguitas Y se los paso a mi mamá Porque por cierto Vamos a quedar mi mamá después Y quiero ver a la Agustín Así que no sé Estoy pensando Ahí Veré qué hago Si es que caigo o no caigo en la tentación Es que justo tengo hambre ahora Me decía Yo por eso Había tratado de salir siempre sin hambre Qué loco Cachan que justo le iba a grabar Porque me pusieron como de fondo Acá hay música ambiente Me pusieron de fondo Como un tecno Y el Agustín se puso a bailar Se paró y se puso a bailar Y justo le iba a empezar a grabar Y para la música Él dejó de bailar Y le tiró al suelo Levántate Agustín Ay, esa misma música Mirá, ahí está Eso, 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 eso Esa música Cuidado con la cabeza ¿Vas a bailar? Eso, eso ¿Qué quieres? ¿Una pelota? Esa pelota es muy chica para ti Y es que tiene en la casa Yo te compré una de esas La otra vez ¿Te acuerdas? No tengo moneda, Poppy Ya Al final me compré Me salgo y de 15 Ayuda para la casa Y nos vamos Ayuda, Alcanzor Vamos para la casa ahora Ok, mamá A ver, pupú A ver, pupú Mira Un autito Otro Un autito Juguemos con tu auto nuevo A ver ¿Cómo hace? A ver ¿Cómo hace? Claro, no hay que ir en el suelo ¿Cómo? Y mira Ahí está tu otro auto, ¿sí? Mira ¿Qué es esto? Ahí dio su auto ¿Qué es esto? Mira Mira Sopla 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 ¿Cómo está? Un conejito Sopla, amor Sopla, amor Mira, a ver Ahí, mira ¿Ya? Y ahora sí Mira lo que te trajo la abuelita Mira, pupú Mira Agua Agua Mira, mira Mira eso Agua 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 Ven a buscar tu agua 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 Mira, como que refleja un dinosaurio Agua Agua Mira tu agua 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 lo aprendemos? que camine? que camine? a ver? que camine para allá? a ver? agua? agua? ya, pues si lo agarras, mira pupu, mira, mira, no te asustes, no te asustes, mira mira el sillón, mira el sillón mira ahí, mira, mira, la luna mira los aguados venga mi putito mira ahí está el aguado mi amor chiquis, me voy a dar cuenta que nunca cerré este video, así que aquí estoy cerrándolo, las amo eso fue todo, fue todo ese día de juegos con el pupu, pasamos súper bien, nos encantó él lo pasó excelente y eso, así que, ay, suscribanse las amo, aquí está mi pupuito más activado que nunca me tiene como caballo, miren y que des Me tiene como caballo este miento Así que Nada, voy a jugar con él un rato más para Ya por fin acostarnos a dormir Que son las nueve Ya las amo, suscríbase Adiósito, chaito, chaito Chau